Xochitl Galvez cometió dos errores, dos de muchos que hemos estado exhibiendo pero particularmente comete dos uno de ellos lo comete en este evento del PRI porque fue el evento de los dinosaurios del PRI aquí también comete un error y personalmente creo que sí fue un error en donde se nota que si así va a estar se la van a comer viva ¿Cuál fue el error? Habló de cómo su hija se convirtió en la administradora de sus negocios ¿Por qué digo que este es un error? En medio de todos estos escándalos de Xochitl Galvez, de sus contratos de si hay o no un tráfico de influencias de si hay o no un conflicto de interés en medio de todo el dilema de los contratos en donde ella insiste en que pues no es corrupta y que ella nunca se ha robado un peso y demás. Creo que Xochitl no ha entendido que esto se trata de un conflicto de interés y que lo que nos necesita responder no es si robo o no dinero es cómo consiguió los contratos porque no es lo mismo que Paco Pérez diga voy a buscar tener un contrato con el gobierno y lo tenga a que Xochitl Galvez que ya fue funcionaria con Vicente Fox pueda decir quiero tener un contrato con gobierno. No es lo mismo no nos hagamos guajes no 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 vivamos en un limbo en el que supuestamente todas las empresas que licitan públicamente tienen las mismas oportunidades sobre todo en administraciones como la de Fox Calderón y Peña. Eso no era cierto o sea tú podías tener una empresa y podías licitar y seguir perdiendo y perder históricamente pero si tú tenías los contactos correctos perfectamente tu empresa podía avanzar. Empresas como la de Xochitl no es la única hay muchas entonces la pregunta que sigue quedando en el limbo sobre los contratos de Xochitl es no es si robó o no o no robó dinero no es si hizo o no un buen trabajo con su empresa porque hasta la han contratado para obras como la del Tren Maya no. La duda que queda es si hubo o no tráfico de influencias para conseguir los contratos si hubo o no beneficios porque fue funcionaria pública o era funcionaria pública mientras los contratos existían esa es la razón pero voy todavía más en este evento del PRI Xochitl Galvez cuando les digo que comete un error recordemos que su hija es la representante legal de la empresa y lo peor que pudo hacer Xochitl es demostrar que su hija es una nepo baby no la hija de Xochitl Galvez no fue o no se convirtió en la administradora o en la representante legal de esta empresa de Xochitl Galvez de la cual todavía tenemos duda de los porcentajes porque no sabemos si se puede tener una sociedad con un 130 por ciento pero no la hija de Xochitl Galvez se vuelve la representante legal porque su mamá se lo pidió y su mamá la puso en toda esa narrativa de Xochitl de construir una vida no desde las gelatinas y demás en dónde me deja eso de enseñarle a los hijos a ganarse sus cosas en dónde me deja porque no 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 soy madre y no la voy a juzgar como madre yo entiendo mi mamá siempre ha querido lo mejor para mí pero hay una diferencia abismal entre querer lo mejor para ti y otra es prepararte para que consigas lo mejor y que si quieres trabajar en mi empresa lo hagas pero estás preparada para hacerlo Xochitl Galvez confirma que su hija ni siquiera tenía las credenciales para administrar una empresa porque estudiaba arte y no estoy menospreciando a los estudiantes de arte pero las empresas de Xochitl son supuestamente tecnología de infraestructura tecnológica no conozco a muchos maestros en arte que le sepan muy bien eso de administrar empresas este de infraestructura tecnológica pero voy a más entonces me está diciendo Xochitl Galvez que ella luchó con lo de las gelatinas pero no pudo luchar contra esa bonita tradición de dejarle a los hijos así en bandeja de plata todo y los que sí merecían o sea me está diciendo Xochitl Galvez que no pudo encontrar a alguien capaz en su empresa para que fuera el director de la empresa me está diciendo Xochitl Galvez que tuvo que recurrir a la vieja confiable de todo papá multimillonario no voy a decir todo tampoco es un error es un error generalizar pero me está diciendo Xochitl Galvez que eso sí no rompió la bonita tradición de político periodista de heredarle el cargo al hijo me está diciendo Xochitl Galvez que lo de las gelatinas y la historia de yo crecí vivía hasta acá pero no pudo romper con ciertas tradiciones de dejarle o de poner a los hijos en lugares que para los que ni siquiera tienen la experiencia es escúchenlo ustedes mismos ella es mi hija Diana la primera vez que fui delegada pues ella estaba estudiando artes o era maestra de artes y de la noche a la mañana le dejé una empresa de tecnología siendo artista plástica pero quiero que la conozcan porque luego no sabemos de qué trabajan los hijos de los presidentes la misma le chinga en la empresa ella es la directora general de la empresa trabaja ahí mi marido trabaja somos gente de trabajo pero ella y su hermano Juan Pablo que ahora no está por aquí porque también no sé dónde anda pero espero que esté trabajando este es la razón por la que estoy aquí jóvenes les voy a decir una cosa porque por ahí veo muchos comentarios que dicen no sabes cómo este atacar a su no la estoy atacando la estoy cuestionando y la estoy cuestionando con un ejemplo muy claro el mío mismo me dice josni no es la experiencia es la herencia y la confianza tener un hijo al que le heredas la plaza no es necesariamente garantía de confianza ahí tienen al dueño del reforma que literal sus hijos se pelearon por la empresa se la quitaron a su papá y su papá se murió por cierto y los hijos destruyeron la empresa hablando de grupo reforma no una empresa bastante lucrativa los hijos destrozaron la empresa hablemos por ejemplo de grupo radiocentro son muchos hijos uno de ellos se hace de la octava y qué pasó con la octava me cuentan en dónde está la octava también destrozaron la empresa este así hay muchos casos en donde los hijos le chingan y le sacan está el caso por ejemplo de rica de carlos slim cada uno de sus hijos tiene un área de la empresa pero saben qué pasa con ellos sí que se especializaron en el área en la que las tratan trabajando salinas pliego su papá le hereda la empresa también salinas pliego también se especializó para administrar y llevar las empresas en el área en el ramo de la empresa hay una diferencia abismal el mío propio mi mamá tiene un negocio mi mamá para ponerme en su negocio me hacía chingarle desde las cinco de la mañana no es nada más poner al hijo por poner al hijo es poner al hijo porque sabes que va a ser la chamba ese es el tema hay una diferencia muy grande porque se ha normalizado eso de déjale a los hijos no déjale a los hijos todo si el hijo se lo merece si el hijo le chingó y si el hijo se profesionaliza y adelante no te está diciendo que no porque no es nada más de te lo voy a heredar porque te lo voy a heredar y listo no y ya hazlo hazlo tú no 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 es para eso no es un tema de confianza porque tu hijo no necesariamente quiere decir que va a ser leal a ti y casos hay muchos el del del que me acuerdo en este momento es el del grupo reforma cría cuervos y te sacarán los ojos y ahí está entre ellos le quitaron la empresa al papá se la pelearon a muerte y entonces no no es nada más y fíjense que visión de empresario no es nada más dejarle a los hijos así no de ya llévatelo no o sea seamos sean honestos yo no estoy diciendo que esté mal que su hija no estoy calificándolo estoy diciendo que ella cometió un error porque cometió el error sencillito le deja a una hija que no tenía idea o sea que le está chingando y que entró al quite pusiera su hija arriba méxico pero me están diciendo entonces que con ese argumento yo tengo que creer que xochitl galvez no toma decisiones en esa empresa verdad porque uno de los argumentos para que xochitl siga defendiendo que no existe ningún tipo de tráfico de influencias ni mucho menos conflicto de interés es que ella no tenga nada que ver en la toma de decisiones de la empresa y que la empresa solita vaya y busque los contratos con el argumento que dio xochitl al decir que su hija que no sabía si estudiaba o trabajaba como artista plástica la pone como la que dirige las riendas de su empresa entonces me están diciendo que yo automáticamente tengo que creer que xochitl galvez no manda y que yo automáticamente tengo que creer que xochitl galvez no tuvo nada que ver con los contratos de la empresa me están diciendo eso porque no conozco un solo empresario que le vaya a heredar a uno de sus hijos que no tiene ningún tipo de noción del tema de la empresa su empresa y no se meta al menos al principio me están diciendo que tenemos que creer eso fielmente entonces ese es el punto ese es mi punto ese es exactamente mi punto xochitl intentando decir que sus hijos merecen oportunidades vuelve a la dinámica de la meritocracia pero no la levántate más temprano para que te lo merezcas no la meritocracia de ese hijo de alguien que tiene una empresa para que entonces te merezca ser un jefe de la empresa ese es ese es el legado que le está diciendo y con qué cara entonces va xochitl y se queja de los programas sociales porque le gustan los programas pero dice que deberían de ser condicionables o sea que determinado tiempo pues vamos viendo si los necesitas o sea que te lo merezcas me está diciendo entonces xochitl galvez que está en contra de que se entreguen programas sociales como lo están haciendo en esta administración pero que si está a favor de entregarle a su hija que no tenía ni la más mínima idea de la empresa porque no era su ramo no porque no fuera capaz ni mucho menos sino porque no es su ramo porque ya estaba entre que no sabía si estudiando trabajando pero artista plástica me está diciendo que está bien qué bonitas contradicciones les digo si si xochitl galvez hoy fuera una competencia de contradicciones la señora gana gana y gana bien y legítimo sin duda ni de danza ni fraude la gana porque por un lado está mal que a ellos les des pero si son tus hijos entonces dales tu empresa brazos abiertos y viva méxico no importa que se dedique o sea me están diciendo que está bien por ejemplo yo crecí con chavitos a los que les pagaban los títulos para que entonces sus papás tuvieran argumento de meterlos como los jefes de algún área y que la junta directiva no dijera nada me están diciendo que eso está bien pero entregarle programas sociales a la gente que no tiene recursos está mal porque hay que verificar y hay que condicionar y hay que hacer un plan electoral digo un plan nacional para me están diciendo eso y que encima yo tengo que creer que xochitl no manda en su empresa están como los políticos que estos hay de todos que para decir que no tienen una casa o una propiedad se le heredan a los hijos antes o este se la ponen a nombre de las esposas si cuestionamos eso no voy a cuestionar esto por dios y esto que hace xochitl lo hacen muchos que es lo peor del caso hay muchos políticos que tienen una empresa no recuerdo el nombre del político pero hubo uno en esta administración que si no esté mal diputado o senador o algo así que para ser senador ser diputado le deja la empresa a su hijo así lo nombró así de vámonos me están diciendo que eso está bien me extraña los críticos de esas prácticas las están defendiendo del nepotismo puro y simple de los nepo o sea mes estamos defendiendo a los nepo babies que pero qué cosa tan más qué cosa tan más rara de verdad es el mundo al revés el verdadero mundo al revés qué cosas pero hablando de inconsistencias quiero que ustedes vean lo que les voy a poner quizás me arriesgo a que me trolen o no no me importa en este momento pero quiero que vean esto todos sabemos que jorge ramos entrevista a xochitl galvez en el zócalo no que fue para xochitl como un momento muy dulce porque tanto que hubo gente que fue la buscó para selfies como hubo gente que fue y le gritó pero xochitl galvez de lo que sabemos hasta este momento con la entrevista con jorge ramos le dice que ella si permitiría que agentes de eeuu operaran en méxico con reglas claras para combatir el narcotraficante narcotráfico esto en el marco de unas propuestas presidenciales como las de ron de santis en donde dice el que quiere ser candidato republicano a la presidencia de eeuu que va a mandar drones a méxico para atacar a los narcotraficantes me imagino que el narcotraficante pues lleva aquí un letrero de soy yo matame a mí y que por eso no nos deberíamos de preocupar un ron de santis que dice que en vez de mandar tropas a ucrania las mandaría a la frontera con méxico me imagino que bajo esa estigma que trae sobre los migrantes pues no no nos debería de preocupar que maten migrantes porque piensen que ellos están pasando el fentanilo que es otro de los discursos de ron de santis entonces xochitl galvez vuelve a contradecirse lo peor es que xochitl galvez y estuvo padre pero que oso va a hablar con los migrantes de eeuu y se le hace muy buena idea que eeuu pueda entrar a méxico dice ella con reglas claras no entiendo qué es eso de reglas claras para su perspectiva pero que está está bien que eeuu se quiera involucrar o sea va a ser lo que calderón rápido y furioso porque además estamos hablando de una xochitl galvez que reconoce a felipe calderón como un presidente cuya estrategia de seguridad fue buena y las madres de los desaparecidos que van y se sientan con ella y que abraza les digo mentadas de madre para todos lados escuchen este fragmento por favor voy a plantear con eeuu un acuerdo en materia de seguridad no podemos seguir voy a dejar que los americanos se metan aquí vamos a hacer un acuerdo dejando claro que hace cada quien pero es ilógico creer que no nos afecta lo que está pasando de aquí va el fentanilo hacia eeuu es una realidad no hay que negarla pero el dinero viene de allá hacia acá pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de eeuu operaran en méxico dos cosas voy a plantear con eeuu un acuerdo en materia de seguridad no podemos seguir va a dejar que los americanos se metan aquí vamos a hacer un acuerdo dejando claro que hace cada quien pero es ilógico creer que no nos afecta lo que está pasando de aquí va el fentanilo hacia eeuu es una realidad no hay que negarla pero el dinero viene de allá hacia acá pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de eeuu operaran en méxico se los puse dos veces dos 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 no más dos porque me falta la tercera y no me la puedes espoilear o sea o sea de verdad yo sigo sorprendida les y yo lo he repetido como 40 veces en este programa y no me importa si en vez de ser la candidatura o la carrera a la presidencia de 2024 fuera la carrera de las incongruencias no hay quien compita xochitl gana es más denme el premio mayor en este instante así dénselo no hagan competencia no aquí se apliquen la del priman prd para qué llegar hasta la elección de una vez entreguenle el premio porque no conozco persona más incongruente en la historia de la vida al menos por ahora por ahora entonces a los defensores del nepo baby es más que bueno que me lo dicen si se están quejando de amlo y sus hijos me están diciendo entonces que no nos vamos a quejar de xochitl gálvez poniendo a su hija artista plástica en su empresa y que yo tengo que creer que ella la maneja y que xochitl no le dice nada a su hija artista plástica que ni siquiera se acuerda si estaba estudiando o trabajando en artes antes de que la puso como la que administra la empresa me están diciendo que tengo que creer eso y que encima me tengo que conformar con xochitl diciendo si tenemos que hacer con un convenio con eeuu no hay bronca que entren aquí y los drones y los drones no hay bronca no hombre y y y y los migrantes no pasa nada los de eeuu saben muy bien diferenciar y 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 Gracias.